Hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno en el vídeo anterior hablamos acerca de la historia de los vikingos la primera parte, así que en el vídeo de hoy hablaremos acerca de la historia de los vikingos la segunda parte, así que sin nada más que agregar comenzamos de una con el tema. Bueno primero hablaremos acerca de la historia del reino de Danelab o del territorio de Danelab que significa bajo la ley danesa. La época vikinga abarcó del año 789 al año 1100, los vikingos atacaron, comerciaron y exploraron Europa, el norte de África e incluso llegarían a Norteamérica. El primer ataque registrado de los vikingos fue el ataque a la bahía del Indisfarne en el año 793, llevado a cabo por vikingos daneses. A mediados del siglo IX los vikingos daneses comenzarían a atacar las costas británicas trayendo colonos daneses, que con el tiempo dio comienzo al asentamiento de daneses en las islas británicas. Para el año 865 los hermanos Halfdan Ragnarsson e Ibar el deshuesado lideraron un ejército conocido como el gran ejército pagano. Pronto avanzaron al norte y en el año 867 tomaron Nortumbria y York e instalaron a un rey inglés títere llamado Egberto de Nortumbria. Como respuesta a la invasión danesa, el rey Etelreo I de Huesets y su hermano Alfredo I el grande condujeron ejércitos en contra de los daneses pero ellos no se retiraron de allí. Los daneses bajo el mando de Ibar el deshuesado continuaron con su invasión en el año 870 y derrotaron al rey Edmund en la zona de Hotzne y conquistaron de esta manera el reino de Estanglia. De nuevo Etelreo I y Alfredo I el grande atacaron a los daneses pero fracasaron. Sin embargo los anglosajones obtuvieron la victoria durante la batalla de Ashton en la cual los vikingos daneses se retiraron a la zona de Hampshire pero posteriormente durante un contraataque vikingo de los daneses ellos derrotaron a las fuerzas de Etelreo. Con el pasar del tiempo Etelreo I murió y Alfredo I el grande se hizo rey de Huesets pero Alfredo I el grande tuvo que pagarle a los vikingos daneses para hacer las paces. Mientras estuvo la paz los vikingos daneses se dirigieron al norte y atacaron al reino de Mercia. En esa campaña murió el rey danés Ibar el deshuesado quien fue reemplazado por el vikingo danés Guthrum el viejo quien terminó con la conquista del reino de Mercia. A esta altura los vikingos daneses controlaron los reinos de Estanglia, Éssets, Nortumbria y Mercia controlando esta última área durante 10 años. Tan solo Huesets era el único reino opuesto al control de los vikingos daneses. Al poco tiempo Guthrum el viejo rompió la paz con el reino de Huesets y atacó la zona capturando las áreas de Varejan y Etceter. Sin embargo Alfredo I el el grande volvió a atacar y cercó a las tropas danesas obligándolos a rendirse. Guthrum el viejo volvió a atacar y sorprendió al rey Alfredo y de hecho casi lo capturó en la zona de Chippenham. Alfredo I el grande se retiró rápidamente de la zona y así se salvó de ser capturado de los vikingos daneses. Sin embargo en el año 878 Alfredo I el grande reunió un ejército anglosajón y contraatacó a los daneses en esa misma zona y forzó la rendición danesa. Tras la victoria Alfredo I el grande obligó a Guthrum el viejo a aceptar el cristianismo. Sin embargo Guthrum el viejo en un último intento atacó el reino de Huesets pero fue derrotado y finalmente se llegó a una paz. En un tratado conocido como la paz entre Alfredo y Guthrum en el que se estableció el límite del territorio danés conocido como el Danelab o bajo la ley danesa y el límite del reino de Huesets. Con el pasar del tiempo el Danelab o el territorio bajo la ley danesa se fue perdiendo debido a las ofensivas anglosajonas. Por ejemplo Eduardo el viejo se anexionó gran parte del Danelab a su territorio cuando derrotó a los daneses en la batalla de Tetenhal. Sin embargo esta fue una victoria a pie rica porque el vacío de poder danes en el Danelab generó que finalmente este reino fuera anexionado por el reino vikingo de Dublín. Por lo tanto el problema vikingo de los anglosajones estaba todavía lejos de terminar. Ahora hablaremos acerca de la historia del reino vikingo de Dublín. Este fue un pequeño pero poderoso reino que controlaba la costa irlandesa cuando los vikingos llegaron a esta zona en el siglo IX. Para el año 841 ya habían evidencias de vikingos en Irlanda. Sin embargo el reino vikingo de Dublín se fue gaelizando progresivamente por los habitantes celtas de la zona. De manera que la mezcla vikinga y celta hizo que se les conociera como nórdico-gaélicos. El reino de Dublín fue gobernado por vikingos noruegos quienes se mezclaron con la cultura celta-gaélica de la zona. Sin embargo para el año 988 el rey supremo de Irlanda llamado Maelechna el Magdomnail lideró la conquista irlandesa del reino de Dublín, fecha en la que la tradición de Irlanda toma como la de la fundación de la ciudad, aunque dicha ciudad ya tenía varios siglos de historia. Para el siglo XI el reino de Leinster comenzó a ejercer una influencia importante sobre el reino de Dublín, el cual permaneció como un estado independiente hasta la invasión normanda de Irlanda en el año 1171. Ahora hablaremos acerca de la historia del reino vikingo de la isla de Man. Este fue un reino que se considera integrado en el territorio vikingo de las islas del norte. Originalmente los vikingos noruegos comenzaron a realizar incursiones en el área en el año 798. Para los años 800 y 815 las incursiones vikingas habían aumentado en la zona y en los años 850 y 990 hubo una gran migración desde Escandinavia, quienes se asentaron en la isla de Man y en las islas del norte. Los vikingos de la isla de Man estuvieron bajo el dominio del reino de Dublín desde el año 990 hasta el año 1079, cuando el reino vikingo de la isla de Man estuvo bajo el mando del conde vikingo de las islas Órcadas. Como mencionaba anteriormente, durante un tiempo las islas Ebridas y la isla de Man estuvieron bajo el mandato del reino vikingo de Dublín. Sin embargo, cuando cayó el reino vikingo de Dublín, las cosas se complicaron en el área. Sin embargo, unos años antes la hegemonía de los vikingos había llegado a su final entre los años 1095 y 1098. Este periodo culminó con una guerra civil al interior de la isla de Man, que culminó con la batalla de Santvat, entre los vikingos del conde otar de la isla de Man y los vikingos que habitaban al sur de dicha isla, pero que pertenecían al clan de los Magnámaras, con el resultado de una gran mortandad en la isla. Posteriormente, un vikingo llamado Lachman gobernó la isla hasta que ésta fue conquistada por Magnus III de Noruega, siendo la isla de Man anexionada al reino de Noruega medieval. Ahora hablaremos acerca de la historia de los territorios vikingos de las islas del norte. Inicialmente los vikingos noruegos fueron quienes se asentaron en los territorios insulares de la isla de Man, las islas hebrías, las islas hórcadas y las islas Shetland, y luego se extendieron al área de Caidnes y Suterland en la actual Escocia. Los caudillos vikingos fueron vasallos de los reinos vikingos de Noruega. El primer jar o conde vikingo conocido de los territorios vikingos de las islas al norte fue Ronconval Einstein, quien a su vez era conde del condado vikingo de Mor ubicado en Noruega. Todas las islas al norte fueron gobernadas por descendientes de Ronconval e Einstein, a excepción de las islas hebrías quienes según los anales de Innisfallen tenían una asamblea de hombres libres que elegían a sus líderes. Sin embargo entre el siglo IX y el siglo XIII los caudillos vikingos de las islas del norte guerrearon entre sí, en la cual vikingos pictos irlandeses y los vikingos nórdico-gaélicos del reino de Dublin e incluso los reyes noruegos lucharon entre ellos. Cuando comenzó el final de la era vikinga las islas del norte estuvieron bajo el control de la corona de Noruega medieval durante el reinado de Magnus III. Ahora hablaremos acerca de la historia de las incursiones vikingas en Bretland o la actual Gales. Bretland es el término que los vikingos emplearon para llamar Gales durante el periodo de la exploración, la conquista y la colonización de las islas británicas. A diferencia de otros territorios donde los vikingos se asentaron permanentemente, en Gales los vikingos no pudieron asentarse en debido a la feroz resistencia local bajo el mando del rey Rodri el Grande y Haywell el Bueno. Sin embargo los vikingos saquearon la catedral de San David y realizaron cuatro saqueos entre los años 982 y 989 de hordas vikingas procedentes del reino vikingo de Dublin, Limerick y la isla de Man. Se cree que los homes vikingos también habrían incursionado en Gales y posiblemente se habrían asentado. Sin embargo la existencia misma de los homes vikingos quienes eran mercenarios leales al paganismo nórdico y que habían participado en varias batallas es aún hoy en día motivo de debate. Sin embargo según los documentos de la época el caudillo vikingo Citriuk Cam fue responsable de ataques e intentos de conquista en Gales del Norte, exactamente en Lin y Holyhead que cayeron en el año 961 y la zona de Anglesey que cayó en el año 962. Sin embargo los galeses expulsaron a los vikingos de esa zona pero otros documentos señalan que Macus Macarailt quien era rey vikingo de la isla de Man saqueó la zona de Pemon donde había un centro eclesiástico muy importante. A pesar de todo esto y hasta que acabó la época vikinga los vikingos simplemente realizaron varias veces incursiones en las costas de Gales pero nunca se establecieron allí. Ahora hablaremos acerca de la historia de los vikingos normandos. La mitad occidental del imperio carolingio sufrió a lo largo del siglo IX y tras la ruptura del mismo numerosos ataques vikingos que asolaron las costas. Los primeros ataques se concentraron en la zona del canal de la Mancha que junto con las islas británicas fueron una de las zonas más castigadas por los vikingos. De hecho el propio Carlomagno armó una flota para tratar desesperadamente de proteger sus costas en la ribera del río Luirá que también sufrió numerosos ataques. Precisamente los vikingos establecieron un asentamiento en la isla junto a la desembocadura del río Luirá que se convirtió en la base de sus ataques. A partir del año 820 el río Sena sirvió de vida para atacar Francia. La ciudad de Rouen fue varias veces saqueada y en el año 845 la ciudad de París fue saqueada, viéndose obligado el rey Carlos el Calvo de la Francia occidental a pagarles para que se retiraran de allí. También los vikingos se aprovecharon de las guerras civiles en Aquitania en los años del reinado de Carlos el Calvo. En la década del año 840 Pipino II de Aquitania les pidió su ayuda instalando un asentamiento vikingo en la desembocadura del río Garona. Sin embargo dos duques de Gascuña murieron defendiendo la ciudad de Burdeos de los ataques vikingos, que fueron los duques Eguín II y Guillermo I, así como también un obispo. Posteriormente el duque Sancho Mitarra también le permitió a los vikingos instalarse en la desembocadura del río Adour. Para el año 862 los vikingos llegaron a incursionar hasta la ciudad de Toulouse. En el año 864 las cosas se habían complicado demasiado, por lo que el rey Carlos el Calvo publicó el edicto de Pistrés, con el que creó una fuerza de caballería real que debía estar lista ante cualquier ataque de los vikingos. Además se ordenó la fortificación de puentes con el fin de evitar que los vikingos incursionaran en tierras francesas más al interior. Sin embargo una alianza entre los vikingos y bretones dio como resultado la derrota de las fuerzas combinadas de Roberto el Fuerte, quien era más grave de la marca fronteriza de Neustria y Ranulfo I de Puitiers, en la que sucedió la batalla de Brizarte en la que murieron ambos duques ya mencionados. Sin embargo en los años 880 los duques de Bretaña lograron derrotar a los vikingos y los alejaron de sus tierras, pero al poco tiempo los vikingos atacaron París, los cuales tuvieron que pagarles un botín a los vikingos para hacer que se retiraran de la ciudad y para el año 886 los vikingos saquearon el área de Borgoña. Finalmente los últimos ataques vikingos en Francia fueron repelidos en el año 911. Es en ese punto cuando el líder vikingo Rolf Ganger adoptó el nombre de Rolón y juraron lealtad al rey de Francia Carlos el Simple y recibieron de él el ducado de Normandía donde se cristianizaron. Más adelante los normandos se expandirían en campañas aventureras sobre el reino de Sicilia, el sur de Italia e incluso lanzarían la conquista normanda de Inglaterra, dominando las islas británicas e incluso se extenderían a los estados cruzados en Oriente Medio. Ahora hablaremos acerca de la historia de los vikingos varegos en Rusia. Los antepasados de los vikingos varegos suecos fueron los Suyones, quienes fueron un pueblo germánico quienes habitaban en Svealand que hoy en día es el centro y el sur de Suecia. También la capital de los Suyones era la región de Uppsala. Según la documentación romana de Tácito en su obra Germania, él describía que desde tiempos romanos ellos eran una tribu germánica muy poderosa y se consideraban descendientes del dios Frey, quien era el dios nórdico de la lluvia y de la fertilidad. Durante la era vikinga los Suyones constituyeron a los varegos quienes eran vikingos viajeros que colonizaron el este de Europa, formando la Rus de Kiev e incluso llegaron hasta el imperio bizantino donde formaron a la guardia varega y posteriormente dieron el nombre a la actual Rusia. Según la crónica de Néstor, que es la crónica más antigua de la Rus, un príncipe varego llamado Rurik se estableció en el área de Novgorod, siendo elegido líder por las tribus eslavas en el año 860, antes de dirigirse al sur en dirección a la ciudad eslava de Kiev y extender su autoridad allí. Cuando llegó a la ciudad de Kiev, él acabó con la hegemonía que los hazaros tenían sobre los eslavos. Posteriormente, la Rus de Kiev, propiamente dicha, fue finalmente fundada por el príncipe Oleg de Novgorod. Durante los siguientes 35 años, Oleg de Novgorod y sus caballeros dominaron a las tribus eslavas y finesas. Oleg de Novgorod también dirigió una expedición vikinga al imperio bizantino atacando la ciudad de Constantinopla en el año 907, pero luego alcanzó un tratado con el imperio bizantino y luego en el Mar Negro se dedicó a realizar incursiones en contra de los navegantes y los puertos musulmanes. Sin embargo, tiempo después, los dirigentes de la Rus de Kiev se hicieron eslavos y la esencia vikinga inicial desapareció. Pero esto también sucedió en otros lugares donde los vikingos conquistaron, ya que con el pasar del tiempo los vikingos se diluyeron entre las poblaciones locales que fueron conquistadas. Ahora hablaremos acerca de la historia de las incursiones vikingas en el área de la península ibérica. Los vikingos hicieron su aparición en la península ibérica en el año 840 cuando una cantidad de buques bordearon la costa asturiana y la costa gallega, hasta llegar a la torre de Hércules donde saquearon las aldeas circundantes. En ese momento el rey Ramiro I de Asturias tuvo que hacer frente a la incursión donde derrotó a los vikingos. Ramiro I de Asturias recuperó parte del botín y hundió algunos barcos. Sin embargo, para el año 844 otra expedición normanda vikinga arrasó con la ciudad de Guijón y siguieron por la costa atlántica hasta llegar a la ciudad de Lisboa, la cual atacaron. Luego tomaron caíz y subieron por el río Guadalquivir saqueando la ciudad de Sevilla durante siete días, donde destruyeron la mezquita e hicieron muchos prisioneros. Sin embargo, cuando Abderramán II contraatacó a los vikingos, los vikingos fueron derrotados y tuvieron que huir abandonando la ciudad de Sevilla y otros fueron capturados. Después de esto, en la región de Al-Andaluz comenzaron a reforzar sus defensas y una flota fue creada para patrullar las costas del emirato. Tiempo después, Abderramán II intentó ganarse a los vikingos como aliados y envió al embajador jenense Al-Ghazal a dialogar con los jefes vikingos. Sin embargo, se cree que este enviado musulmán tal vez llegó hasta las tierras de Normandía. Posteriormente, durante el reinado de Alfonso III de Asturias, los vikingos cortaron las comunicaciones navales del reino de Asturias con el resto de Europa. Estas incursiones vikingas sucedieron entre los años 844 y 858. Precisamente en este último año, los vikingos subieron por el río Ebro desde el área de Tortosa y llegaron hasta el reino de Navarra, dejando atrás las zonas de Zaragoza y Tudela. Luego subieron por el río Aragón y el río Arga, donde llegaron hasta Pamplona y saquearon esta ciudad. Al mismo tiempo, otra expedición similar atacó la zona de Orihuela. Para el año siguiente, es decir, en el año 859, los vikingos volvieron a atacar Pamplona y secuestraron al rey García I Íñiguez. Ante las noticias de las incursiones, como manera preventiva, en el área de Al-Andalus, Abderramán III y Al-Jaquén II, ordenaron las construcciones de los ribat, los cuales eran fortalezas en las desembocaduras fluviales. Para el año 968, los vikingos regresaron saqueando Santiago de Compostela y asesinaron al obispo Cisnao y saquearon el monasterio de Curtis. Los vikingos en esa época se dedicaron a saquear y a secuestrar personas para luego pedir rescates. Posteriormente, el obispo Cresconio de Compostela repelió también un ataque vikingo y construyó las torres del oeste como una fortaleza naval para proteger Compostela. La zona de Pahua de Barcín, en el norte de Portugal, fue colonizada por los vikingos y Lisboa sufrió ataques de importancia. Finalmente, cuando finalizó la era vikinga, acabaron los ataques sobre la península ibérica, pues los reinos nórdicos medievales buscaban más abrirse en el resto de Europa que invadirla. Además, a esa altura ya se habían cristianizado. Ahora hablaremos acerca de la historia de las exploraciones vikingas islandesas. Los vikingos también fueron importantes exploradores como Nador, quien fue un vikingo feroes a quien se le atribuye el descubrimiento de Islandia. Según el Sturlubok, que era un manuscrito medieval islandés, él también fue uno de los primeros pobladores de las islas feroes. Este vikingo era poderoso, pero también buscaba nuevos asentamientos. Era un vikingo rebelde que no le gustaban mucho los asentamientos en Noruega. Sin embargo, precisamente Nador nació en el reino de Akder, que era un reino vikingo de Noruega. En un principio, él se dirigía a las islas feroes, pero una tormenta lo hizo desviar a Islandia, donde llegó a la zona de rey Darfjordur. Allí desembarcó y buscó asentamientos humanos, pero no encontró ninguno, por lo que llamó a la zona como Snailand o la Tierra de la Nieve. También se cree que Nador fue el primer vikingo que llegó al continente americano un siglo y medio antes que su sobrino y nieto Leif Eriksson. Otro explorador vikingo responsable del descubrimiento de Islandia fue Gardares Babarsson, quien era de origen sueco y fue uno de los primeros habitantes de Islandia después del vikingo Nador, aunque según el manuscrito Hausbock Islandes, él fue el verdadero descubridor de Islandia. Según este documento, Gardares Babarsson tenía tierras en Zelandia, en la actual Dinamarca, y estaba casado con una mujer vikinga de las Islas Ebrías, que actualmente es un archipiélago que se encuentra en Escocia. Para el año 860, en un viaje a esas islas, en medio de una tormenta se perdió y la tormenta lo condujo hasta Islandia, llegando a la zona de Skjalfandi. Allí construyó una casa en la que permaneció en el invierno. Después regresó a su país de origen y llamó a la isla como Gardars Holmy. Sin embargo, no se sabe nada más de su vida, pero lo que sí se sabe es que su hijo Uniel Danes en el futuro emigraría a Islandia. Otro explorador vikingo responsable del descubrimiento de Islandia fue Ingolfur Arnarsson, quien fue considerado el primer colono nórdico de Islandia. Cuando el rey Jara I de Noruega reunificó el país, él derrotó a numerosos reinos vikingos independientes que tuvieron que huir de Noruega. Mientras tanto, entre los vikingos noruegos que escapaban se encontraba Ingolfur Arnarsson. Sin embargo, él no fue el primer escandinavo en llegar a Islandia, pero con él comenzó la colonización general de la isla. En el año 874, Ingolfur Arnarsson desembarcó en el cabo de Ingolfur. Unos meses después establecieron su hacienda en Reykjavik, la actual capital de Islandia, lo que supuso el comienzo de la colonización de la isla que duró hasta el año 930. Sin embargo, Islandia, según los documentos de la época, fue habitada por cristianos irlandeses y escoceses llamados papar, quienes vivían antes de la llegada de los vikingos. Cuando llegaron sus vecinos vikingos nórdicos y paganos, ellos se marcharon o tal vez fueron asesinados. Sin embargo, los historiadores aún debaten si estos cristianos se encontraban allí o no, pero en todo caso, se ha teorizado que su influencia pudo ayudar a la expansión del cristianismo en la zona. Tiempo después, Islandia fue anexionada al reino de la Noruega medieval. Ahora hablaremos acerca de la historia de la exploración vikinga de Groenlandia. Otro explorador vikingo importante fue Erik Thorvaldson, más conocido como Erik el Rojo. Él fundó el primer asentamiento vikingo en Groenlandia y se cree que fue apodado el rojo por su cabello rojizo. Sin embargo, todos exploradores nórdicos habían llegado a Groenlandia según las sagas islandesas. El primero fue Gunthor Ulfson y el segundo fue Snajhorgalti. Sin embargo, quien logró un asentamiento exitoso fue Erik el Rojo. Erik el Rojo fue desterrado a Islandia por un asesinato, así que para el año 982 Erik el Rojo navegó hasta una isla misteriosa y la fue rodeando por el extremo sur de la zona y navegó hasta la costa occidental. Con el tiempo llegó una zona libre de hielo donde había probabilidades de cultivar y desarrollo. En esa zona Erik el Rojo pasó tres años de su exilio explorando esta área y la llamó Groenlandia o Tierra Verde. Cuando acabó su exilio regresó a Islandia donde trajo consigo magníficas historias de esa tierra verde que sonaba mucho mejor que Islandia que significaba tierra de hielo. Con estas historias Erik el Rojo atrajo una gran cantidad de personas entre las que habían personas pobres. Erik el Rojo volvió a Groenlandia en el año 985 con una gran cantidad de colonos donde se hicieron los dos primeros asentamientos en la costa sur occidental y en la zona oriental. Con el pasar del tiempo los colonos nórdicos enviaron exploraciones al norte a la bahía de Disco sobre el círculo polar ártico donde cazaban. Es posible que en una de estas exploraciones ellos se hubieran encontrado con los Inuit, quienes eran una etnia nativa de América del Norte. Otros exploradores que participaron en el descubrimiento de Groenlandia fueron los ya mencionados Gunnhor Ulfson y Sniper Horgalti, quienes eran de nacionalidad noruega. Gunnhor Ulfson fue un explorador noruego y él y su tripulación avistaron por primera vez Groenlandia y sus islas, pero él no desembarcó, de manera que simplemente las vio y divulgó su existencia. Sin embargo este pudo ser el primer contacto entre Europa y Norteamérica. Otro explorador fue Sniper Horgalti, quien dirigió el primer intento para colonizar Groenlandia, aunque su intento acabó en un desastre pues fue asesinado en una trifulca interna de una tripulación, pero la saga Sniper Horgalti que describía a detalle el viaje se perdió con el pasar del tiempo. Ahora hablaremos acerca de la historia de la exploración vikinga de Norteamérica. Otro explorador vikingo importante fue Leif Erikson, hijo de Eric el Rojo. Leif Erikson es considerado uno de los primeros europeos en llegar al continente americano. Según las fuentes nórdicas conocidas como la saga de Vinlandia, narra que la expedición de Leif Erikson partió desde Groenlandia al sur y llegaron a un tramo de mar abierto y encontraron una tierra a la que llamaron Helluland, que actualmente es la isla de Bafin en Canadá. Luego encontraron la región de Markland, que actualmente es la costa de Labrador en Canadá y los vikingos llegaron hasta la isla de Terranova, que también se ubicaba en Canadá. Los vikingos llamaron a esta región Vinland y establecieron la colonia de Leif Bundir como una base de invierno. Según la saga de Vinlandia, la colonización vikinga fue abandonada al poco tiempo porque Vinlandia era morada por un pueblo hostil con el que los vikingos no pudieron establecer relaciones pacíficas. Sin embargo, el primer contacto que tuvieron los nativos americanos con los vikingos fue hostil, pues los vikingos recibieron la llegada de nueve nativos americanos, pero por motivos no especificados los vikingos mataron a ocho nativos, pero el noveno alcanzó a escapar y regresó con una cantidad mayor de refuerzos. Los nativos atacaron a los vikingos y mataron al hermano de Leif Erikson, quien se llamaba Thorvald. La paz duró por un tiempo, pero los nativos americanos siguieron atacando a los vikingos, quienes cansados huyeron de ahí y volvieron a casa. Estas historias nunca fueron aceptadas por los historiadores hasta que en el año 1961 los arqueólogos encontraron en Terranova evidencias históricas de la visita vikinga. Esto demostró que los vikingos habían llegado a América 500 años antes que Cristóbal Colón. Sin embargo, los nórdicos siguieron viajando a Markland en Canadá para recolectar madera e hierro para Groenlandia, donde allí escaseaban. Así, el último viaje realizado por los nórdicos fue en el año 1347. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia de Noruega en la Edad Media. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.